Risotto portavello es un plato delicioso que seguro sorprenderá a tus invitados. Está elaborado con arroz, champiñones portavello y queso parmesano. ¿Qué diferencia hay entre champiñones y portavellos? Son de una misma familia del champiñón blanco, pero ofrecen una textura más firme y tersa. Un sabor más dulce y fresco, delicado y seductor. Para mí tienen más sabor y aroma. Picamos finamente la cebolla y el ajo. Los champiñones portavello bien limpios los cortamos en trozos. Podemos dejar algunas láminas enteras para utilizarlas luego para la decoración del plato. Vamos a necesitar 100 ml de vino blanco seco. Yo estoy utilizando un chardonnay. Rallamos 100 gramos de queso parmesano y lo reservamos. En la olla donde vamos a preparar nuestro risotto, añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva. Ponemos un trozo de mantequilla y cuando se derita, añadimos la cebolla y el ajo. Cuando la cebolla se vuelva transparente, añadimos los champiñones. Salpimentamos los champiñones y los removemos hasta que sueltan su jugo. Luego agregamos el vino blanco y esperaremos un par de minutos hasta que se evapore el alcohol. Lavamos el arroz con el agua fría y lo agregamos a la olla junto con la cebolla, el ajo y los champiñones. Removemos constantemente durante 3-4 minutos y después de eso reducimos el fuego. En otra olla calentamos el caldo de verduras. Agregamos el caldo poco a poco. Removiendo constantemente. Cuando veas que el caldo se ha absorbido, añades otro caso de caldo. Y así hasta que te termine todo el caldo. Cocinas al fuego lento el arroz hasta que esté suave y cremoso. Alrededor de 20 minutos. Cuando veas que el arroz está listo, añades el queso parmizano rallado y un trozo de mantequilla. Remueves y lo sirves caliente. Si te ha gustado mi receta, no te olvides a marcar un like y suscribirse al canal si no estás suscrito todavía, para no perder otras recetas riquísimas y diferentes. Muchas gracias y cocinaremos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!